Este nuevo libramiento conectará al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo con los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocuautla y la carretera Villaflores. La obra tendrá una extensión de 37 kilómetros de largo por 12 metros de ancho, generará desarrollo y un mejor flujo en la región metropolitana. Durante una visita de supervisión, el gobernador Manuel Velasco explicó que en una primera etapa se construyen 22 kilómetros que comienzan en la colonia Terán de la capital y avanza hasta conectar con el tramo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. En la segunda fase se realizarán 15 kilómetros más desde Terán a Ocozocuautla, que se suma a la ampliación en la carretera de este municipio hacia Villaflores y a la edificación del puente La Concordia que unirá a las regiones cierre frelesca. El jefe del Ejecutivo señaló que el libramiento sur desahogará el tráfico vehicular en la capital chiapaneca. Será una vía rápida, moderna, segura y gratuita. 10 Noticias